Helado de Maja Blanco. Por favor, suscríbete y dale like al video. Gracias. Ingredientes. Yogur y Maja Blanco. Siempre es la mitad en gramos de Maja Blanco de la cantidad en mililitros de yogur. El Maja Blanco también es llamado dulce de leche, cajeta o arequipe. Pueden reemplazar el yogur por crema de leche. El resultado es el mismo. Si desean que el helado tenga solo sabor a manjar blanco, entonces usan yogur sabor vainilla. Pero si les gusta que se sienta un poquito, porque se siente solo un poquitito el sabor a yogur, entonces usan yogur sabor natural. En un tazón colocamos el Maja Blanco y el yogur y mezclamos con energía. Miren, yo recomiendo hacerlo a mano, pero si es mayor cantidad, ustedes pueden usar batidora o licuadora, pero solo hasta que mezcle, para que no pierda el helado la cremosidad con la que sale. Una vez que hemos terminado de mezclar, vaciamos a un recipiente y llevamos a congelar. Eso es todo. Y como todo helado casero, primero se va a poner muy firme, duro. Entonces nosotros tenemos que retirarlo de la congeladora y dejarlo un momentito al medio ambiente para que agarre cremosidad y suavidad. Obtenemos 500 gramos de un delicioso y cremoso helado de manja blanco. Por favor, comparte este video. Gracias. Helado de Maja Blanco